Saludos, bienvenidos a un nuevo video y hoy te estaré enseñando cómo usar el modo escritorio para poder acceder a YouTube Studio desde tu celular en el caso de que no tengas acceso a un computador o no tengas suficiente espacio para instalar la aplicación. Este modo escritorio también te puede servir, en algunos casos, para realizar operaciones en tu celular sin necesidad de instalar aplicaciones. Sin más que decir, comencemos. El primer paso a realizar es dirigirnos a nuestro navegador. Hacemos un clic y vamos a escribir la palabra YouTube Studio, que es la aplicación que queremos verificar. Escribimos YouTube Studio y luego nos vamos a dirigir a los tres puntos que se encuentran en la parte superior. Hacemos un clic. Se despliega el menú. Y nos vamos a dirigir a la opción sitio de escritorio. La tildamos. Y nos cambia la pantalla como si estuviéramos en un ordenador. Vamos a estar seleccionando YouTube Studio. Para este caso, debes haber iniciado sesión en YouTube. Si no lo has hecho, te va a pedir las credenciales. En mi caso, como ya inicié sesión, ingreso directamente al panel de control. Aquí vamos a poder observar todas las opciones que tenemos en el ordenador. El contenido, estadísticas, comentarios, monetización, personalización y la biblioteca de YouTube. Vamos a hacer un clic en contenido y estaremos viendo todos los videos disponibles que tenemos allí. De igual forma, en la opción crear vamos a poder subir videos, emitir directos y crear publicaciones. Si hacemos clic en un video, vamos a poder modificar la descripción del video, cambiar la miniatura y todo lo referente al video. Nos regresamos y en personalización, podremos modificar el diseño de la personalización de nuestro canal. Si hacemos clic en marca, podemos cambiar la foto de perfil de nuestro canal, el banner y también la marca de agua de nuestros videos. En información básica, podremos agregar la información básica de nuestro canal, cambiar el nombre de nuestro canal y agregar los enlaces de nuestras redes sociales. E información de contacto, nos regresamos y básicamente casi todas las funciones que podemos efectuar en el ordenador las vamos a poder realizar por este medio. Una vez que hayas utilizado el modo escritorio, podrás salir de esta opción, dirigiéndote nuevamente a los tres puntos y desactivando la opción. Hasta aquí el video tutorial del día de hoy. Muchísimas gracias por mirar mis videos. Y si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video.